¡Suscríbete al canal! ¡Genial! Vale, combustible, vale, lo he podido transferir al menos Pate de béisbol, no se puede transferir El mazo tampoco, escopeta semiautomática tampoco ¡Ay! ¡Qué cruz, amigos! ¡Qué cruz! Munición de fusil, transferir, no se puede tampoco ¿Hay que haya algo que quiera tirar o que pueda tirar? ¡Nada de nada, chicos! ¡Nada de nada! Escopeta de dos cañones, escopeta semiautomática Bueno, pues vamos con todo, supongo ¡Vamos allá! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Walking Dead Survival Instance! Yo soy Disaster, también conocido como el Castor del Himalaya Y hoy estamos en un capítulo especial porque es el 8 Ni el 7 ni el 9, sino el 8 ¿Y por qué estoy aquí? Muy sencillo Eso tiene sencilla respuesta Porque me he estropeado el magnetito del coche Y como no hay muchos garajes abiertos, muchos talleres abiertos a estas horas Me he tenido que venir aquí, entre tanto zombie ¡Ven aquí, señor! ¡Ay! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡No! 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 ¡Y no! ¡Oh! ¡Empezamos bien! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No me vas a tocar! Bueno, quizá tú sí ¡Quizá tú sí! ¡Pero el resto de tus amigos no! ¡Quizá tú sí! ¡Pero el resto no! ¡Ya está bien! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ay! ¡Mira mi vida! ¡En serio! ¡Oh! ¡Mira mi vida! ¡Mira lo que habéis hecho! Ahora tengo que usar bebida energética Porque no tengo comida ¡Ay! Una Y dos para asegurar Venga Con esto nos vale Vale, hemos empezado un poco Un poco duro aquí A tope A tope dándole Dándole caña ¿Pero qué queréis que os diga? Me cabrea que se me estropee un banguito en el camino Y más cuando no hay talleres abiertos Ahora tengo que darme todo el voltio por aquí Preguntar a estos buenos hombres Tan educados De ellos no me quejo Son gente buena y educada A ver Hola Uno Y dos Hola ¡Eh! Venga, ven aquí Ven aquí conmigo, papito Ven aquí conmigo, papito rico Ven aquí conmigo ¡Eh! ¿Vienes o no vienes? Vale, por ahí hay otro camino con un negrón ¡Eh! ¡Clicky, clicky! ¡Clicky! ¡Vamos! ¡Venga! Tranquilo, músico Ahora acabo yo con este Músico ¡Qué buena onda, macho! Cada vez que viene uno Se pone a tocar ahí Como puede decirme Que viene, ¿eh? ¡Clicky, clicky! ¡Clicky! ¡Hola! Caballero Tengo una pregunta ¿Puede venir un momento? Mira Es que se me ha roto el manguito Mira, ¿ves este coche? Es parecido No, este, este Es parecido a este Pero no ¿Cómo? No me sé insolente ¿Cómo? Esa preposición indecente Preposición Antes para Proposición Y decente Ven aquí tú Perezoso Mírale El perezoso de la familia Sí, tú Ven aquí Ven aquí Que acabe Con tus días De miseria Miseria Asquerosa Diría además Oh Vale Overbooking Ven aquí tú Ven aquí tú Papá 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 No No Hijo de tu Que no me abraces No me abraces No quiero que me abracéis ninguno Ya más Habida energética Bien Conocí el repuesto La que he tenido que tomar Una de ellas Porque tomé dos Nada más en la sala Amigos Nada más En la sala Y aquí Ah, esta es otra puerta Eh Que se oye Que narices Oh, coño Que susto ¿Y tú qué haces aquí? Y encima corriendo tan rápido Mírale el Michael Phelps Este ¿De dónde venía? Bueno Pues nada A ver si encontramos Hombre, hola ¿Qué tal, caballero? Ah, eras tú El que hacía ruido Venga, ven aquí ¿Tú sabes dónde venden manguitos aquí? ¿En este sitio? No Seguro Seguro que no me lo ocultas Mira que no me fío Mira que no me fío Hostia, macho ¿Qué haces ahí? Camperte Usted es don Camperte No, no soy yo Pues seguiré buscando Voy a abrir la puerta Lo que queda de puerta Toma ya Uy, que la cierro que vienen Que la cierro que vienen Vaya, hombre Algo me dice Quizá mi intuición, eh Llamadme loco Que debo de cambiar esta puerta Vale Aquí Manguito ¿Te estás escondiendo en la esquina? Tranquilos, caballero Eh, eh No se levante Ahí está Mi manguito ¿Cómo soy, eh? Soy un detector de manguitos Mira, gasolina Y unos cuantos zombies más Perfecto Venga Venid aquí Venid aquí, pimpullos Ven aquí, chulo Chulo Oh Oh, ya veo Esto ha sido un error por mi parte Vale, vale, vale Ha sido un error Ha sido un error Lo reconozco Lo reconozco Me van a quitar muchísima vida Ven aquí Vale Bueno, bueno, bueno El salto El salto del pirata El salto del pirata Oigo música aún Cállate ya Músico Deja el rollo Deja el rollo Deja el rollo ¿Aquí qué hay? ¿Hola? Vale, aquí hay más camino Más camino Caminante Y más camino Ven aquí Vale, tú te levantas Tranquilo, amigo Tranquilo Eso es Eso es Una vida en relajación Ay Vamos a ver Otra botellita Me la juego con otra Venga, otra Es igual Prefiero que no me maten Y quedarme sin una botellita Se me están acabando muy rápido Últimamente las botellas Y no me está gustando un pelo Mira, una vengala No puedo llevármela Pues no la quiero Ala Ni la quería Así que no me la ofrezcas Vale Callejoncito rico Zombi aquí Zombi allá Espera aquí Que hermosura Que precioso que eres ¡Mua! Hombre Toma beso en la cocorota En la calva de monja que llevas Vamos a ver Parece ser que esta misión secundaria Se está convirtiendo en algo bastante interesante Y trepidante Una matanza de zombies ¿Cómo que? ¿Cómo que inventario lleno? ¿Qué trucazo es este? Vamos a ver ¿Qué llevo en el inventario? Si es que así no se puede, chicos Mira, el bate no me gustó Soltar Ya está Me has obligado Bate, lo siento Lo siento Intenté que lo nuestro funcionase Pero no pudo ser Ven aquí Ven aquí, pinpollo Clicky, clicky Clicky Ven aquí Ven aquí, hermosura ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo? Sí Tú eres el afortunado Ven aquí Ahí está Siguiente hermosura Ven aquí Clicky, clicky Nadie por detrás No, no Venga, ven aquí Ven aquí A ver Tú como tu compañero Así, eh Caemos en la misma Y lo hacemos todo igual ¿Vale? Venga, una, dos y Ahí vamos Dos Y tres Lánzate Buena Oh, pues casi, eh Casi un perfecto Mira, ese brazo un poquito Un poquito más arriba Y te hubiese salido clavadito Te hubieses clavado Quiero dormir Venga, venga, venga No molestes Que hay que dormir Que es muy importante Aquí Uno no puede entrar, ¿no? Está cerrado, vale Pero está cerrado ese ¿Quién sabe si hay alguno abierto? A lo mejor deberíamos De buscar mejor Ven aquí Ven aquí Poyuno Poyuno Fin de la historia O al menos de la tuya De la tuya seguro Vale, aquí he visto a otro Ey Eh Vale, tú no te levantes ¿No? Perfecto Me gusta cuando nos aclaramos Hablando Fuera de la historia De la humanidad O de la post-historia Eh Si, si, si se levantaba Si sabía yo Que tú me estabas engañando Con miradas sutiles ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Ven aquí Sí, tú Yo, sí, tú ¿Dónde ibas a atacar ya? Tranquilo Y conoce a mi doctor Machete ¿Y tú qué haces ahí? Y... ¡Vámonos! ¡Muérete una raro! Rápida Velozmente ya Por siglos y los siglos Amén Vale Todo cerrado, ¿no? Los bungalows Están cerrados para turistas Ya veo Bueno, pues nada Me voy, ¿eh? Un placer Volveré pronto No se preocupe Sí, sí, tranquilo Venga Hasta luego Nos vamos, chicos Fin de la historia Vale, esto Es algo desdichado Y encarabadamente raro Solo he hecho una misión secundaria ¿Qué hacer? Siguiente La verdad no lo sé Continuaremos Vamos a Barksdale Está el bar de Jake Y los famosos club de moteros Hijos salvajes Se trata de un pueblo De carretera semi-urbano En decadencia Ahora no es muy diferente De como era antes del brote Vale Por carretera, ¿qué tal? Uff Cambia mucho La gasolina Más o menos Más o menos Más o menos Sabes qué Necesito rapiñar Así que Iniciamos Más o menos 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 Disaster Disaster Os saluda Hasta luego Más o menos 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 Más o menos